La policía federal allanó una vivienda ubicada en Urquiza y Maipú, en el partido de Vicente López. Esto fue por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Allí funcionaba un prostíbulo y además había mujeres víctimas de trata. También se realizó un operativo en Bulón, donde vivía la mujer que regenteaba el lugar. Secuestraron más de 500.000 pesos en efectivo. Y esto, como decíamos, en Urquiza y Maipú, partido de Vicente López. Cuando muchas veces todo el mundo sabe lo que ocurre ahí, los vecinos, hasta que tiene que actuar la jueza. Sandra Arroyo Salgado, para poner en este caso las cosas en orden, suena para esta época del mundo insólito que esté funcionando de esta manera en pleno Vicente López. Bueno, se hizo el allanamiento, hay detenidos y se secuestró medio millón de pesos en efectivo. Bueno, ante todo esto es la concreción de las indicaciones que le dio la Ministra de Seguridad, la doctora Patricia Bullrich, al jefe de la Policía Federal Argentina, al Comisionado General Néstor Roncaglia, de combatir todo tipo de organización criminal vinculada con los delitos, especialmente con los delitos graves, como por ejemplo el narcotráfico y la trata de personas. Hoy, tras una larga investigación que llevó más de seis meses por parte de la Policía Federal, lograron detener a la persona encargada de regentear este prostíbulo de la calle Urquiza, aquí, a metros de la avenida Maipú, muy cerca de la estación Vergara del Metrobús. Habiendo confiado la Justicia Federal de San Isidro, en este caso el juzgado federal de la doctora Sandra Arroyo Salgado, ha realizado una investigación a los integrantes de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina acerca de actividades vinculadas con la explotación sexual de mujeres que se realizaban en la localidad de Vicente López. En el día de hoy, la jueza libró dos órdenes de allanamiento, las cuales se concretaron una en este lugar y otra en un domicilio de la localidad de Bulogne, y al ingresar acá los investigadores, bueno, hallaron todo lo que se venía presumiendo a lo largo de la investigación, que es la explotación sexual de mujeres, en este caso había cinco mujeres en esa situación, había cuatro clientes. ¿Queda claro si las cuatro mujeres que estaban ofreciendo servicios estaban realizándolo contra su voluntad? Bueno, lo que la policía hace en este tipo de circunstancias es ponerla a disposición del programa de protección de las víctimas. La policía en ese sentido no interviene, lo que hace la policía es llevar adelante la investigación para justamente combatir una actividad ilegal como es esta.